Los Misterios Mayores Samael Aungweor Avatar de Acuario 5ª edición, México 1969 Introducción Con el beneplácito del venerable maestro Garga Quichines, Buda viviente de la nueva era de Acuario, y soberano comendador para la América Latina del movimiento gnóstico cristiano universal, concede el inmerecido honor a esta ciudad, de reimprimir esta maravillosa obra de las 51 escritas que lleva hasta el presente el venerable maestro de Misterios Mayores, Samael Aungweor. Kalki Avatara, las cuales sí son apenas bosquejos de ese manantial de sabiduría inagotable donde todas las almas sedientas del conocimiento, podamos estaciarnos libando el néctar de tan grandiosas como divinas enseñanzas. Igual que la primera, vaya esta segunda edición de Misterios Mayores, a cumplir su cometido por todos los senderos en la faz de la Tierra. Querido lector, el MGCU, te invita en forma fraternal a estudiar la verdadera ciencia de la vida. No desprecies esta bella oportunidad de reencontrarte contigo mismo, con ese principio divino del cual todos hemos emanado. Piensa en serio por un instante en este duro, pero real axioma. Estas sublimes enseñanzas, son para los que cansados de creer quieran ya saber, para ella es urgente empezar decapitando yoos, errores, defectos, o pecados que no han sido más que el fruto de nuestra propia ignorancia, tan hábilmente aprovechada por la astucia de los hombres, a través de todas las edades para su propio bienestar. Piensa, si todas las religiones, sectas y credos no son más que perlas ensartadas en el hilo dorado de la divinidad, también es cierto que solo han sido cual labriegos preparadores del terreno espiritual. Cumple ahora el quinto ángel del apocalipsis para la era de acuario Samael Aungweor, la sagrada misión no solo enseñándonos a seleccionar la semilla, sino también a cultivarla en lo más recóndito de nuestro ser. Cuídate lector amigo al estudiar este libro, de caer en el gravísimo error del común de la humanidad. Dos clases de torpes tiene el planeta, los unos niegan lo que desconocen, los segundos afirman lo que no conocen. Para ello es preciso no solo estudiar sino practicar. Solo así podemos sacar a condición activa los poderes latentes en todos y cada uno de nosotros, entonces si seremos poseedores de los misterios mayores. Jaime Elías Monsalve J. Primera parte. Capítulo 1 El Edem. El Edem es el mundo etérico. El Edem es el mismo sexo. El mundo etérico es la morada de las fuerzas sexuales. El mundo etérico es el Edem. Nosotros salimos del Edem por las puertas del sexo, solo por esas puertas podemos entrar al Edem. Al Edem no podemos entrar por puertas falsas, tenemos que entrar al Edem por la puerta por donde salimos. El gobernador del Edem es el Señor Jehová. El Señor Jehová mora en el Edem. El Señor Jehová mora en el mundo etérico, porque el mundo etérico es el Edem. El mundo etérico es el paraíso. El éter es el quinto elemento de la naturaleza. El color azul que vemos en las lejanas montanas, es el éter del Edem. En los futuros tiempos el mundo etérico se hará visible y tangible en el aire. En los futuros tiempos los dioses elementales del fuego y del aire, del agua y de la tierra se harán para nosotros visibles y tangibles en el aire. Todo sale del éter, todo vuelve al éter. El éter es el huerto del Edem. Capítulo 2 El lábaro del templo. La materia prima de la gran obra, es el semen cristónico. El semen es el agua pura de vida. El semen es, el agua de todo lo que existe, el semen es el agua del genesis. Una planta sin agua, se seca y muere. El agua de las plantas es semen vegetal. El semen vegetal se transforma en hojas, flores y frutos. Las combinaciones de la sustancia infinita, son maravillosas. El mar es el semen del planeta tierra. Todo sale del mar, todo vuelve al mar. Nosotros tenemos el mar en nuestras glándulas sexuales. En nuestras aguas semen él se encierra el misterio de la vida. Los continentes salieron del mar y volverán al mar. Nosotros salimos del semen espermático del primer instante. Los animales de toda especie llevan el secreto de su existencia, en las aguas semen él. Los hombres solo ven las groseras partículas de materia física que forman la corteza material de las aguas puras de la vida. Nosotros conocemos en el Edem las aguas del mar de la vida. En el Edem vemos esas aguas, del Génesis resplandeciendo de gloria. De esa materia prima de la gran obra ha salido todo lo creado. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. En los recintos sagrados de los templos no falta jamás un vaso sagrado lleno de agua pura de vida. Ese es el lábaro del templo. El que bebe de esa agua de vida eterna, nunca jamás tendrá sed, y los ríos de agua pura manarán de su vientre. Esas son las aguas de Amrita. Ese es el Mulaprakriti de los orientales. Todo el universo se reducirá a su semen cuando llegue la gran noche. El universo salió del agua y volverá al agua. El agua pura de vida, es el lábaro del templo. Las aguas del Génesis están gobernadas por los rayos de la luna, y por los dioses elementales de las aguas. Capítulo 3 Los cisnes del paraíso. El cisne Cala Amsa posado sobre una flor de loto, flota sobre las aguas puras de vida. Cala. Amsa, significa, yo soy el yo soy el yo soy el. En otras palabras podemos decir, el espíritu de Dios flota sobre la haz de las aguas. La divinidad alienta sobre el mar de la eternidad. Dios está dentro de nosotros mismos, y dentro de nosotros mismos lo podemos encontrar. Yo soy el, yo soy el. Yo soy el. Dios es amor. El amor se halla inmanente y trascendente en cada gota del gran océano. A Dios solo lo podemos encontrar en el sexo y en el amor. El cisne representa el amor. El amor solo se alienta con amor. El cisne nació para amar. Cuando uno de la pareja muere, el otro muere de tristeza. En el Edem los cisnes asisten a la mesa de los ángeles. Ellos elaboran dentro de la inmaculada blancura de su buche manjares inefables que los dioses beben en sus copas diamantinas. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. El semen que llevamos en nuestras glándulas sexuales es la sustancia infinita del gran océano. Las múltiples combinaciones de esta sustancia infinita se convierten en continentes llenos de plantas, flores y frutos. Las múltiples combinaciones de esta sustancia infinita dan origen a todo lo creado, aves y monstruos, hombres y bestias. Todo sale de las aguas semenes del Génesis. En esas aguas alienta el amor. Parsefel rompió su arco lleno de remordimiento después de haber matado al cisne cerca al castillo de Montsalvat. El cisne de Leda nos recuerda los encantos del amor. El cisne del amor hace fecundas las aguas de la vida. El fuego del amor hace brotar la vida de entre el gran océano. El agua es el habitáculo del fuego. El fuego sexual dormita entre las aguas puras de vida. El fuego y el agua unidos en un trance de amor dieron origen a todo el universo. Dentro de nuestras aguas semenes alienta el fuego del amor. El fuego del amor hace fecundas las aguas de la vida. El cisne simboliza el amor. El cisne solo se alimenta de amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Capítulo 4 El acto sexual en el Edem. En el Edem solo reina la castidad. En el Edem la sexualidad es tan pura como la luz de los Elohim. Sin embargo, en el Edem también existe el acto sexual. Plantas y flores, árboles, dioses, aves y reptiles, animales y hombres, todo sale del sexo. Sin el sexo es imposible toda creación. Las plantas tienen cuerpo, alma y espíritu como los hombres. Las almas vegetales son los elementales de la naturaleza. Toda planta, todo árbol, toda hierba, tiene su individualidad particular. Cada planta es una individualidad de cuerpo, alma y espíritu. Estos son los ángeles inocentes del Edem. Estos son los elementos del Edem. Estos elementos se organizan en familias vegetales que los botánicos clasifican con nombres latinos. La magia vegetal nos enseña a manipular los elementos de las plantas. Estas familias vegetales, tienen en el Edem sus templos y sus dioses. Los dioses del Edem son los reyes elementales de la naturaleza. Ninguna planta podría dar frutos sin el amor y sin el sexo. Los elementales de las plantas también saben amar. El lecho nupcial de estos seres inefables del Edem, está formado por las raíces de las plantas y árboles. Los elementales de las plantas se unen sexualmente, pero saben retirarse a tiempo, para evitar la eyaculación seminal. Habiendo conexión sexual siempre pasa la semilla a la matriz, sin necesidad de eyacular el semen. Así queda fecunda la hembra y la vitalidad interna fecundada hace brotar el fruto. Las combinaciones de la sustancia infinita son maravillosas. El éter de la vida sirve entonces de instrumento para la reproducción de las plantas. El éter químico permite las transformaciones vegetales, se transmutan, asocian y disocian los elementos químicos y la planta se llena de ricos frutos. Así brota la vida. El éter luminoso tiñe de colores inefables las flores, frutos y todas las cosas, todo resplandece bajo la luz del sol. El éter reflector es entonces un espejo inefable donde la naturaleza se recrea. Así surge la vida de entre las entrañas del Edem. Las montañas en el Edem son azules como el cielo y transparentes como el cristal. Cuando el hombre se reproducía como las plantas, vivía en el Edem. Entonces los ríos de agua pura de vida, manaban leche y miel. El hombre parlaba el gran verbo universal de vida, y el fuego, el aire, el agua y la tierra, le obedecían. Toda la naturaleza se arrodillaba ante el hombre y le servía, porque el hombre no eyaculaba su licor seminal. El hombre se unía sexualmente a su mujer, y se retiraba antes del espasmo para evitar la eyaculación seminal. Durante el acto sexual las jerarquías lunares solo utilizaban un espermatozoide para la reproducción de la especie, un espermatozoide fácilmente se escapa de nuestras glándulas sexuales, sin necesidad del derramar el semen. Así la hembra queda fecunda y brota la vida. Esta es la Inmaculada Concepción. En el Edem mora una virgen inefable relacionada con la constelación de Virgo, este ser trabaja con los rayos de la luna, es la Inmaculada Concepción. Es un Elohim primordial del paraíso. Aquellos que vuelven al Edem lo conocen, porque este Elohim purísimo gobierna la Inmaculada Concepción. Bendito sea el amor. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. Capítulo 5 Lucifer. Si vosotros tenéis vuestra lámpara llena de aceite, el templo estará siempre lleno de luz. Si vosotros derramáis el aceite de vuestra lámpara, se apagará el fuego, y os hundiréis entre las profundas tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. El semen es el habitáculo del fuego. Si derramáis el semen perderéis el fuego, y os hundiréis en profundas tinieblas. El semen es el aceite de vuestra lámpara. Si derramáis el semen se apagará vuestra lámpara y os hundiréis entre las tinieblas de los lucifers. En otros términos, dijo el Señor Jehová, de todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieréis moriréis. En el Edem los elementales no derraman semen. Cuando derramamos el semen queda la lámpara sin combustible, entonces se apaga la llama y entramos en las tinieblas de Lucifer. El semen es el combustible de la lámpara. Ninguna lámpara puede arder sin combustible. Donde no hay fuego no hay luz, y reinan entonces las tinieblas. Desdichado el habitante del Edem que se atreva a derramar su semen. Se apagará su lámpara por falta de combustible, y se hundirá entre las tinieblas de los lucifers. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. Cuando el hombre comió del fruto prohibido fue arrojado del Edem. Adam eran todos los hombres del Edem. Eva eran todas las mujeres del Edem. En otros términos, cuando Adam y Eva derramaron el aceite de sus lámparas, se apagaron estas por falta de aceite y entonces quedaron en profundas tinieblas. Esa fue la salida del Edem. El fuego del Espíritu Santo es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El fuego del Espíritu Santo es el Kundalini, fuente de toda vida. Ese fuego está recluido dentro del semen. Si derramamos el semen se apagará el fuego y entraremos en el reino de las tinieblas. Cuando el hombre derramó el semen, entró en el reino de lucifers. Lucifer es un demonio terriblemente perverso. Los lucifers son sus legiones que le obedecen y siguen. La pasión sexual tiene su asiento en los lucifers. Cuando el hombre se dejó seducir por los lucifers derramó el aceite de su lámpara y quedó en tinieblas. Entonces salió del Edem por las puertas del sexo, y entró en el reino de los lucifers, por las puertas del sexo. Si el hombre quiere volver al Edem todo lo que necesita hacer es llenar su lámpara de aceite y encenderla. Entonces sale del reino de los lucifers y penetra en el Edem. Sale de las tinieblas y entra en la luz. Capítulo 6 Jehová. Lucifer. Cristo. Existe el hombre luciférico y existe el hombre edénico. El hombre luciférico derrama su semen. El hombre edénico nunca derrama su semen. La humanidad actual es luciférica. La antigua humanidad de las razas polar, hiperbórica y lemúrica, fue la humanidad edénica. El estado edénico, ¡Gracias!